Entre mumias y espíritus, Celaya se ha catalogado de grandes e increíbles historias, pero sin duda hubo una que robó el corazón de compositores y directores. Hablamos de Valentín Mancera, el Robin Hood de Celaya. Corría el año de 1882. La ciudad se veía atormentada por la delincuencia y cada día era la primera nota en los periódicos. Todos los habitantes vivían atormentados por no gozar de seguridad, pues los robos y plagios eran el pan de cada día, tanto para ricos y pobres. Entre esos grupos de delincuentes se encontraba la cuadrilla de Valentín Mancera, un hombre generoso, nacido en San Juan de la Vega, quien llegó a ser peón de una de las haciendas de los españoles que en aquellos años se habían apoderado de tierras de la ciudad. Viviendo entre maltratos e injusticias, un día se vengó y huyó entre los matorrales, encontrándose a otros hombres que también lo escapaban de la justicia, convirtiéndose así en una cuadrilla más de delincuentes, con la diferencia de que ellos solo le quitaban a los injustos y hacendados y ayudaban a quienes menos tenían. Mancera siempre se escabuía entre los rincones del Bajío, pues tenía enemigos quienes buscaban su cabeza y buenos amigos quienes le cuidaban las espaldas. Pero la suerte no estaría siempre de su lado, pues la traición sería algo que no vería venir de una mujer que amaría. Virginia Francisca y San Juana se dice que eran mujeres de la vida galante, quienes por 200 pesos vendieron el alma de un hombre generoso. Fue así que la mañana del 19 de marzo del año 1882, Virginia y Francisca entretenían a Mancera, mientras que San Juana cambiaba por unos pesos la vida de Valentín. Una flor arrojada por la ventana sería la señal de dicho cambio. Momentos más tarde cayó una flor de jazmín a la calle, mientras que dentro de la casa había calma, alrededor de la misma comenzaba a rodearse de fuerzas de la policía. Sin pensarlo, fue acribillado a balazos, inmovilizado y sin un arma en sus manos murió al instante. Tomado por los pies y con la cabeza al rebote de los pasos de quienes lo mataron, un sacerdote salió pidiendo compasión cristiana por Valentín, siendo llevado en una camilla improvisada a la jefatura donde fue expuesto como advertencia a los malhechores que seguían haciendo de las suyas. Y aunque Valentín ya no recorría físicamente la ciudad, cada rincón quedó impregnado de su generosidad y recuerdo, donde un corrido sigue tocando su desgracia al ritmo de las viejas guitarras que ya no existen y de las voces que se desvanecieron con el tiempo. Hoy en día cuentan que cada día de muertos, su tumba que aún se encuentra en el panteón norte de la ciudad, se llena de flores y veladoras, donde nadie sabe quién las pone, pero hacen de su recuerdo una historia que nunca se olvidará, y mucho menos por las almas que descansan y aún así continúan agradecidos con Valentín Mancera, el bandido generoso. Para Noticieros Expresa TV, Jessica Figueroa.